Sí. Lo que mañana no estará es Efra del último partido. Efra no estará. Los demás están todos bien para jugar. Y Wander ya viene entrenando hace tiempo. Y estará en condiciones de poder ayudar en casa. Yo no pienso que debo dar. Me han dedicado a los espectadores de los 10 años y 20 de abril. Vino Efra. Wander proponía que hace 10 meses. Que se verían tus impulsos de morir en Apexi. Que sea más difícil. Que sea más fácil Apexi.